Bienvenidos al vídeo objetivo de la unidad 1 del curso Cultura Maker en el aula del INTEF. Soy Eusebio Córdoba. En este primer vídeo te presentaremos los objetivos de esta primera unidad y nos adentraremos en el movimiento basado en la cultura maker. ¿Te es familiar este concepto? ¿Te consideras maker? ¿Has puesto en práctica algún proyecto basado en esta filosofía? La finalidad principal de esta unidad es familiarizarnos con el concepto de cultura maker. De esta manera nos acercaremos a la historia de este movimiento. Veremos las principales características del mismo. Comentaremos algunos de los aspectos que nos convierten en makers, en personas hacedoras. Conoceremos en qué consiste el DIY y su extensión el DIY. Señalaremos las estrategias metodológicas que subyacen y que alimentan esta cultura. Comprobaremos la existencia de lugares, espacios de trabajo, cooperativas, espacios educativos, empresas en las que los makers trabajan codo con codo, acercándonos a la parte colaborativa, de conocimiento compartido y ayuda tan intrínseca en todo lo relacionado con este movimiento. En esta primera unidad estableceremos las bases del concepto maker y comprobaremos la gran relación que guarda el mismo con el concepto de educación activa, abierta y del aprender haciendo. ¿Preparados? ¡Adelante! A por otra experiencia inolvidable. ¡Comenzamos!